Que lindo verano Hoy la vi por casualidad Estaba en el bar La vería al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Otra vez será Tierno amanecer De que nunca más Como olvidar su pelo Como olvidar su aroma Si aún navega en mis labios El sabor de su boca Y cada chica que pase Con un libro en las manos Me traerá su nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido Yo no olvido la calle De aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Te alejaran de mí Y otra vez será Y otra vez será Otra vez será Cierto amanecer Sé que nunca más Es que la quiero Y otra vez será Y otra vez será Y otra vez será Cierto amanecer De que nunca más Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Oye, brother! Gracias por ver el video